Una casona ubicada en Hipólito Yrigoyen y la costa se incendió y tanto los bomberos como la policía trabajaron en el lugar del hecho. Si bien hay muchas versiones sobre las causas que inició el fuego, se supo que el mismo se incrementó rápidamente por la alta temperatura, la gran cantidad de objetos que se hallaban en su interior y debido a que se trata de una casa con techo de madera, típica de las ubicadas en la zona de la perla. De la vivienda rescataron a un perro, poco después de que la única moradora, una mujer de más de 70 años que padecería un trastorno de acumulación residual, fuera evacuada con quemaduras leves. También, dos vecinas lindantes debieron ser asistidas por intoxicación por monóxido de carbón. Finalmente, los bomberos lograron controlar las llamas y evitar que se propagaran a otros inmuebles. Tras más de una hora de intensa labor, además de las cuatro dotaciones y del personal de la comisaría primera, participaron del operativo miembros de Defensa Civil y el SAME.